Esta me la clucheo yo. ¡Ojo! Yo soy Erick. Erick, muchísimas gracias, hermano. Por eso cien, tío. Erick un gran D. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Bro, ¿qué ha pasao? ¿Os ha dado un tirón? Bro, ¿qué ha pasao? ¿Qué ha pasao? ¿Qué ha pasao? De nosotros, bro. ¿Qué ha pasado, bro? ¿Qué pasao? Que te paso pa'l otro lado. Pero que acaba de pasar, gente. Pero que no está... Pero que no, pero que sala privada. O sea, esto ha sido una locura. Ha sido, Erick, ha traído al hacker. Esto ha sido una locura. O sea, ha dado un tiro en el juego, ¿lo habéis visto? Ha dado como un tiro en el juego. Se ha parado. Y ha desaparecido todo el mapa, hermano. Mira, tío. Y los bots quietos, que eso es lo mejor. ¿Por qué están quietos? Vamos a llevarlos a la barandilla, venga. ¿Para? Pues para hacer algún minijuego nosotros. Ah, vale. Chicos, venid. Aprovechamos, ¿no? Vale, pero tenemos muy poco tiempo. Es primera ronda. Ah, pero que es final, que gana uno. Claro. Ah, Nacho. Qué locura, Gabasa. Pues igual tiene el tiempo de la final para el minijuego. Uy, tú, pero el que ha entrado nuevo al clan. Tú no eres hacker, ¿no? Venga, poned los bots ahí, va. Samu, sabes un minijuego que podemos hacer. Ah, no. Samu, 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 te digo un minijuego que podemos hacer. Va, tirad para allá, perros. Te digo un minijuego que podemos hacer, Samu. Venga, vamos a inventarnos uno. Mira, te digo una, si te gusta. Ponemos un bot aquí, ¿vale? O quien sea. Quieto. Y tenemos que ir haciéndole super punch uno a uno. Quien falla eliminado. Eso es una rayada. Eh, a ver, subiros aquí. Subiros aquí. Subiros aquí. Subiros aquí. Venga. No, subiros a las plataformas, ¿vale? Subiros solo a una. A una, a una, a una. Subiros a una. No. ¿Queréis subiros a una? ¿Qué os cuesta? Yijao, eres retrasado, ¿qué, hermano? Subete. A ver, Yijao está desconectado, ¿qué? No sé. Gente, no os mováis, no os tiréis. ¿Sois mongolos o qué os pasa, tío? Vamos a hacer el minijuego, ¿no? Venga, ahí tenemos que los bots. Ahí está. Ya está, ya está. Bueno, va, tirar para arriba. Vale, vamos a hacer un minijuego. Cuando yo diga ya, lo que tenéis que hacer es, de la plataforma donde estáis, tenéis que venir a la otra, ¿vale? Si le meto un puñetazo o una patada a alguno de vosotros, queda eliminado y se tiene que ir donde los bots, ¿vale? Venga, a la de tres. Una, dos, ya. No, mierda, mierda. Y el último, el último supongo que eliminado, ¿no? No, no, no. Ah, vale. Entonces, pues, ya se... Vale, tira para arriba, tira para arriba. Venga, otra vez, a la de tres. Tira para arriba. Una, dos y tres. Eh, no vale campear. Ahora, ahora, ahora. Ah, tío. Venga, una, dos y tres, ya. No, tío. Venga, una, dos y tres, ya. Samu, infectado a quien pille es que pille también. Claro, claro. Venga, una, dos y tres, ya. No, pues. Ah, tío. Venga, una, dos y tres, ya. Lo guapo va a ser en la final cuando esté muestra. Pero es pillando. Venga, una, dos y tres. Pero ¿qué hacéis, qué hacéis, qué hacéis? Tirad, mongolos, tirad vallana. ¿Qué hacéis, qué hacéis? No, 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 no. Tirad donde estabais, va. Venga, una, dos y tres, ya. Oye, yo ya lo he quedado, eh. Ah, tío. Venga, una, dos y tres, ya. Samu, si quieres mojito voluntario para pillar contigo. Venga, una, dos y tres, ya. No, tío. Una, dos y tres, ya. No, la patata esa. No, tío. Venga, una, dos. ¿Qué hace ese? Va, tira, tira arriba. Tira arriba. Tú, que saca el tiempo. Va, una, dos y tres, ya. No, se me dio. No, tío. Una, dos y tres, ya. Ale, venga. Ivano, te quedas conmigo, venga. Te quedas conmigo. El que quede último punto, eh. Venga, lanzamos. Una, dos y tres, ya. Ivano, tienes… ¿Pero qué haces, gilipollas, Ivano? Tío. Vale, vale, pillado. Veno va, pillado. Vale, Ivano y Veno va conmigo. Hostia. ¿Qué hace Veno va? Ivano y Veno va conmigo. ¿Qué hace Veno va? Veno va, tienes que pillar conmigo, capullo. Veno va. ¡Veno va! Bueno, va, da igual. Una, dos y tres, ya. ¡Veno! ¡No! Venga, una. No, no, Ivano. Una, dos y tres, ya. ¡No! Vale, buena. Vale, Veno va, Ivano. Quedan solo tres, eh. Venga, a la de tres. Una, dos y tres, ya. Vale, he pillado a Usopa. Vale. ¿Solo quedan dos? Sí. Vale, cuidado, eh. Hay que pillar a esos dos. El que quede último gana punto. Venga, lanzamos en… Una, dos y tres, ya. Bueno, no, no, subs, que gasten. No, 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 no podéis pegarles arriba. No podéis pegarles arriba. Claro, no. Venga, una, dos y tres, ya. Baja, cagón. ¡Qué cabrón, el sub! Tío, cómo me la ha liao. Vale. ¿Matarlo? Vale, ya está. Vale, Ibi se lleva un puntito. Vale, Ibi se lleva un punto. ¿Queréis que lo vuelvan a hacer? Porque se ve que es mapa infinito. Podemos hacer aquí minijugos toda la vida, Boru. Es que por mí. Una, dos… ¡No, se acabó el… ¡Nooo, tío! Hacker pinche mierda, deja de ir aquí, perro. No, 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 no. Bueno, bueno, estuvo guapo, estuvo guapo. ¿No? Nachete. Bueno, pues ahí la he puesto rápida. Otra vez. Pero, escucha. Es el moco verde este que se trajo la huele. ¿Qué es esto, qué es esto, qué es esto, qué es esto? ¿Qué es esto, qué es esto, qué es esto? Ah, no, pero claro, aquí se puede pasar. No, pero se puede pasar. Pero los bots… Ah, pero… ¡Ostras, pero el final! Los bots… No, no, al final no se puede. O sea, los bots al final no pasan, Samu. Podemos hacer minijuego. Porque los bots al final no van a pasar, al final. Sí, hacemos minijuego. Vale, hacemos minijuego. Pues que nadie pase. Sí, tratamos. Vale, espérate, ahora me invento yo uno enseguida. Ojo, el cayó por el inmediato. Samu dice, Samu dice. No, 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 ahora vais a ver. Ahora como el de antes. Samu, dar vueltas por la barandilla esta. Como el de Super Slides. ¿Cómo lo ves? Sí, eh. Ahí me mola la idea. Si le gusta, Samu, a ver si viene y se lo enseño. Eh, ven. Samu es bot acá. Nada, los bots se han quedado quietos otra vez, Samu. Mira, Samu, ¿cómo ves este? De dar vueltas con el Super Slides por la barandilla. Venga. Venga, mira, poneros aquí. Poneros todos aquí, venir aquí. Venir todos aquí. Lo bueno es que aquí se puede atajar muchísimo. Venga, venir todos aquí. Venir, venir, venir. ¿Quién está allá? ¿Quiénes son? Ven, lo aseguro. De derecha a izquierda, ¿no? Vale, os voy a explicar cómo funciona el minijuego, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es subir aquí a la barandilla y tenéis que dar la vuelta y venir por la otra barandilla, ¿vale? Tenéis que venir por la otra. El que se caiga queda totalmente eliminado, ¿vale? Queda eliminado y nada, se tiene que poner ahí en lo naranjita, no se puede mover. Eso sí, si no se elimina nadie, yo voy a ir eliminando a los últimos que lleguen, ¿vale? Venga, a la de tres. Venga, una, dos y tres, ya. Alex, que está al revés, retrasado. Ah. Vale, habla, habla. Vale, David, vale, pues te quedas aquí. Los que estáis eliminados, os quedáis aquí. ¿Vale? Los que se eliminan aquí. Ir dando vueltas, ir dando vueltas, los que se eliminan aquí. Y si le saco una vuelta a Samu, eliminado. Vale, se ha eliminado otro. Hay que salir. Vale, hay cinco, ¿eh? Hay cinco vivos. Vale, quedamos cuatro. Pero si en Samu, el gato va volando, bro. Ibi sigue, Ibi sigue. Vale, si hacéis una vuelta completa a los cuatro, iremos eliminando al último, ¿eh? Cuando llegue Ibi el primero. Vale, se ha caído uno. Empezamos de cero. De dónde tal, ese es el que va último, ¿vale? Si adelanta uno, ¿le eliminas? No tienes fría, Ibi. Venga, si Ibi los adelanta, claro, los elimina. Venga, una vuelta. Falta una, ¿eh? Si en una vuelta no se cae nadie, se elimina al último. Uy, Ibi, no te la juegues. Yo no me la juegue, dice. Como te caí a hablar, ¿qué dices? Si la has pillado a la vez. Venga, ha llegado Ibi. Ale, te tienes que tirar. Eliminado, Ale, te he eliminado. A ver, también te digo. Voy a hacer dos vueltas asegurando y la gano. Sí, si hace dos vueltas asegurando, la ganas. Venga, Ibi lleva una. Si hace otra vuelta, la gana. Vale, todavía le pillo a Nico. Madre mía, colega. Ibi, no la lies. ¿A dónde casas? Ya está, ya está. Vale, pues ya está. El Ibi ha ganado. Pues nada, Ibi, un puntito. Eh, ¿podremos hacer otro minijuego? Mira, vení. Otra vez, el mismo. El mismo, el mismo. No. ¿Qué lo habéis hecho? Pero quien pasó, hombre. ¿Habéis entrado? Pero, ¿y, jajao, eres tonto o qué? Me lo supo, jajao. Jajao, pero eres tonto, hermano. Tú que me he vuelto loco. Tú. Yo,开情. Seец. Tebe. Tebe. Tonto. Tonto.